en esta nueva vídeo prueba de coches.com traemos con nosotros el nuevo cupra león pero en esta versión de 2 litros psi de 245 caballos es rápido es cómodo es entretenido pero realmente es el compacto deportivo que nos llevaríamos a casa bueno vamos a intentar averiguarlo en esta nueva vídeo prueba el león fue el segundo modelo comercializado bajo el nuevo emblema de cupra justo un año después de la teca recuerda aunque el nombre cupra fuese la designación de las versiones más emblemáticas del ibiza y el león se independizó de la gama seat en 2018 la razón de ello fue crear una marca más exclusiva de los derivados más enérgicos de martorell así como la creación de productos muy concretos como el formentor o el tabascan que no están disponibles en seat como imaginarás este cupra león está basado en su homónimo de seat pero no pienses que simplemente es un león con una capa de maquillaje y un poquito más atractivo y dinámico como puede ser el caso de la línea de equipamiento fr en este caso los chicos de martorell han metido mucha mano encima para hacerlo mucho más manejable dinámico divertido de conducir y entretenido ya sea en tu tramo de montaña preferido o en un circuito o incluso circulando por largas autovías este cupra león promete mucho ahora bien el precio de partida son de en torno a unos 41 mil euros lo que lo hace unos 1800 euros más barato que la batiente de 300 caballos y también unos 1200 euros más barato que la versión híbrida enchufable de igual potencia si queremos una unidad como la que vemos en pantalla seguramente nos toque desembolsar un poquito más para ser exactos casi 10 mil euros más por lo tanto ya nos acercamos a los 50 mil euros pero además este cupra león cuenta con unos detalles específicos tanto estéticos como mecánicos que no se pueden equipar en ningún otro león de seat y además tiene que mantenerse competente ante una rivalidad que aunque no es demasiado férrea en estos momentos sí que hay mucha competencia vea ser el caso del renault megan rs el extinto civic type r que tendremos que esperar a la nueva generación o el focus st y cuáles son los detalles estéticos diferenciadores para empezar tenemos los faros led de serie tenemos un parachoques más agresivo con dos molduras separadas aquí lo podemos ver en un color plateado más brillante y además un patrón distinto pero sin duda lo que más llama la atención lo tenemos aquí en el logotipo no es el de seat es el de cupra y podemos ver que incluso el fondo tiene fibra de carbono justo debajo tenemos todos los sensores de los sistemas de asistencia a la conducción en cuanto a sus dimensiones el cupra león cuenta con 4.398 milímetros de longitud 1.799 milímetros de altura 1.442 milímetros de altura y 2.683 milímetros de batalla unas cotas muy similares a las de una berlina compacta de principios de milenio se puede hacer una mención a las proporciones con un capó más horizontal y un pilar a más retrasado que sus antecesores lo que le otorga una pose mucho más madura y atlética la vista de perfil es donde menos diferencias hay con respecto a un seat león estándar ya que conserva sus líneas dinámicas estas nervaduras que son mucho más agradables que en el golf pero podemos ver por ejemplo una faldilla inferior mucho más marcada unas llantas que de fábrica son de 18 pulgadas pero en este caso son de 19 y además con estas nuevas llantas también tenemos unos frenos mejores en este caso de mayores dimensiones perforados y cortesía de brembo poco más podemos decir de este lateral más allá de que por ejemplo también encontramos unas pequeñas láminas de plástico que sobresalen porque al estar ensanchado de vías y contar con un neumático ligeramente más ancho de 235 milímetros de sección por ley tiene que cubrir la aleta entonces en este caso la sección inferior no llega y necesita esta pieza tanto aquí detrás como ahí delante un detalle curioso de esta unidad de pruebas es que equipa la pintura opcional en gris mate que son 2300 euros sin embargo no sabemos si por ahorro de costes o por practicidad el retrovisor está pintado en un gris brillante la faja del cupra león ocurre un poquito algo parecido como con el perfil encontramos básicamente las líneas de un seat león sobre todo destacando por estos faros tridimensionales unidos por esta barra led central de hecho una cosa donde sí que canta mucho que es un seat es justamente en el logo que también actúa además como botón de apertura del maletero si os fijáis aunque tiene el logo de cupra esta es la forma del logotipo desea pero por si habría dudas aquí debajo en negro piano tenemos el logotipo de cupra en letras gigantes y un falso difusor de plástico negro en la sección inferior que ha unido a dos colas de escape individuales teñidas en color negro en el caso de la versión de 300 caballos son dos salidas dobles a cada lado mientras que en el híbrido enchufable están escondidas debajo del parachoques este es uno de los detalles distintivos para identificar al cupra de 245 caballos una vez dentro del cupra león lo cierto es que es un león no nos vamos a engañar pero no un león cualquiera está muy muy bien equipado y encontramos algunos detalles que no podríamos encontrar ni en opción en la gama seat por ejemplo tenemos esta superficie del salpicadero en una especie de negro pulido aluminio pero sigue siendo plástico al fin y al cabo aunque la presencia del negro piano pues siempre está aquí presente la tenemos en el sistema de climatización en el marco de la pantalla pero por suerte prácticamente en ningún sitio más luego por ejemplo tenemos un salpicadero bastante bien mullido muy agradable al tacto por contra también algunos plásticos duros que encontramos en la guantera o en esta sección donde las piernas nos pueden chocar sobre todo cuando circulamos a un ritmo bastante fuerte otros detalles quizá no tan agradables al tacto son las levas son de plástico y como las que encontraríamos en cualquier otro coche del grupo volkswagen lo único que llevan una cubierta pintada en un tono plateado a juego con el resto del interior que las hace un poquito más grandes y un poquito más agradable por supuesto la temática cupra la encontramos en este tono dorado este tono cobrizo que lo encontramos tanto en el exterior como el interior presente en los prepuntes de los asientos del volante o incluso rodeando las molduras de las salidas de aire en cuanto a tecnología esta unidad cuenta con el último sistema multimedia de la compañía una pantalla táctil de 10 pulgadas cuyo funcionamiento es bastante intuitivo y fluido aunque ya hemos experimentado también algún que otro lagazo también es bastante completa puesto que integra casi todas las funciones del coche es decir la navegación la radio los modos de conducción datos e información del vehículo aplicaciones varias y hasta el sistema de climatización con la única regulación fuera de la pantalla es la temperatura por su parte el cuadro de instrumentos es más atractivo si cabe con un tamaño de 10 con 25 pulgadas se puede personalizar con múltiples pantallas e incluso las pantallas de ambos extremos pueden personalizarse hasta tener información incluso redundante puedes tener una vista clásica del mapa presidiendo de lo que ve el sistema de radares y sensores una puesta con el tacómetro en medio o la función de cronometrar tus vueltas en circuito e incluso la más mínima lista con sólo lo necesario y prescindible para conducir con muy poquita información y seguridad en líneas generales encontramos un habitáculo bastante bien rematado aunque no por ello deja de ser eso un león muy bien equipado y bien terminado encontramos una consola central bastante sencilla donde aquí tenemos la superficie de carga para smartphones con dos puertos usb de tipo c aquí no hay usb tipo normal simplemente los modernos tipo c y aquí tenemos pues dos huecos donde podemos guardar la llave de hecho encaja perfectamente y en el medio el botón para encender el coche el nuevo selector de cambio bastante minimalista y el freno de estacionamiento electrónico justo con el bloqueo de las puertas y el asistente de arranque encuesta como es de esperar en esta versión más deportiva encontramos también unos asientos a juego en este caso unos semi buckets con los reposacabezas integrados que no están forrados en cuero sino que es un cuero sintético hecho a partir de fibras recicladas en ellos también encontramos los tres puntos en contraste al igual que los agarramanos de las puertas que están forrados en este mismo material los asientos son cómodos son confortables y tienen numerosos reglajes eléctricos por lo tanto no son ligeros además cuentan con calefacción aunque esto es una opción los asientos de serie son de tela y cuentan con ajuste manual cuando te sientas tras el volante del león cupra que por cierto hay que decir que es muy agradable al tacto sientes que estás ante un coche un poco más especial que solamente un seat león más vitaminado el habitáculo en general es sobrio es sencillo es funcional como nos tiene acostumbrados el grupo volkswagen desde tiempos inmemoriales pero cumple con todo y sobre todo no te distrae de lo más importante de este coche que es la experiencia de conducción 380 litros ese es el volumen de carga del cupra león es lo mismo que en su versión de seat pero a ventaja por 110 litros a la versión híbrida ensufable ya que aquí no hay ninguna batería que alojar aunque tampoco hay ni siquiera una rueda de repuesto o un misero kit de reparación anti pinchazos lo que encontramos es un subwoofer es un espacio de formas muy regulares fácil de aprovechar y con un borde de carga más o menos bajo que facilita la carga de objetos como bolsas de la compra o incluso neumáticos si eres un asido a los circuitos tenemos ganchos para fijar la carga perchas y un par de huecos en los laterales donde llevar los triángulos de emergencia por ejemplo es un maletero lo suficientemente grande como para disfrutar de unas vacaciones en pareja o incluso de una familia reducida si sois tres personas ya que aquí te pueden caber tranquilamente dos tres maletas y algún bolso encontramos de hecho algunos apartados prácticos como pequeñas bolsas aquí a los lados o incluso un puerto de enchufe normal de 12 voltios justo aquí escondido a la derecha y que nos encontramos debajo del capó de este cupra león es fácil saberlo es el archiconocido bloque 2.0 tsi del grupo volkswagen un motor que ha dado muchas alegrías en muchos modelos del grupo durante muchísimos años y en esta ocasión afinado para entregar 245 caballos a 5000 vueltas y un par motor de 3.700 newton metros desde tan sólo 1.600 revoluciones este propulsor ofrece un gran empuje y una economía de combustible relativamente aceptable homologa en ficha técnica 72 litros a los 100 es factible es complicado no nos vamos a engañar de hecho en condiciones normales nos moveremos entre los 8 y 9 litros a los 100 kilómetros aunque si le pisamos mucho tal vez incluso superemos los 10 por lo tanto cuánto es la autonomía pues más o menos de en torno a unos 500 600 kilómetros gracias a su depósito de 50 litros pero como he dicho depende muchísimo de cuánto te pesa el pie derecho como hemos dicho por encima de este modelo cupra ofrece una versión recalibrada para entregar 300 caballos y con la carrocería familiar se incrementa hasta los 310 y se añade la tracción total de la casa de cualquier forma la marca no otorga la posibilidad de escoger una caja de cambios manual como si hace el golf gt y sea cual sea la configuración elegida la transmisión es una unidad de doble embrague de siete relaciones con levas tras el volante bueno estamos conduciendo ya el león cupra así que vamos a comentar cuáles son las impresiones seamos sinceros desde el principio el cupra león es un coche bastante agradable de conducir es un coche cómodo es un coche práctico pero además es un coche que te sirve muy bien para hacer largos viajes de forma cómoda y tranquila como para irte a tu tramo de montaña favorito oa tu circuito el coche la verdad es que responde muy bien frena muy bien la suspensión puede ser lo suficientemente cómoda como para pasar resaltos a 30 por hora sin que este salto en los empastes o si lo pones en el modo más deportivo que no es el sport sino el cupra entonces sí que se te saltarán los empastes sí que es verdad que por ejemplo hay algunos modelos que pueden ser un poco que te enganchan más a la hora de conducirlos no como puede ser el honda civic type r que ya no se fabrica o el for focus st sin embargo la conducción que ofrece es tranquila en lo que respecta a los modos de conducción tenemos diversos perfiles en modo eco todo es suave en modo sport todo es mucho más dinámico y en modo cupra lo gozas incluso si quieres combinar ambas cosas tienes el modo individual donde puedes ponerte la suspensión en confort la dirección en dinámico y la respuesta del motor en sport al final nunca notarás que es un coche extremadamente duro o seco si tienes el cupra león en tu radar para buscar un compacto deportivo pues tienes que saber que esta es la versión más equilibrada en verdad si buscas espectacularidad mejor cómprate el de 300 caballos pero si buscas un término medio cómprate este tampoco mires el híbrido enchufable porque además también pesa más este ciertamente se siente un coche muchísimo más ágil pesa casi 200 kilos menos 181 si no me falla la memoria y aunque ese peso en el híbrido enchufable vaya en el maletero y el peso vaya más repartido igualmente se nota a la hora de afrontar curvas a un nivel un poquito más más dinámico más alegre diríamos como buen vehículo del grupo volkswagen es un coche que hace todo bien pero ciertamente no destaca ningún aspecto en particular no me malinterpretes el coche va muy bien va genial pero es lo que habíamos hablado un type r o un for focus st quizá te engancha más sobre todo también porque tienen opción a caja de cambios manual mientras que éste solamente te ofrece una caja de cambios automática de doble embrague y siete relaciones otra ventaja respecto a la versión híbrida enchufable de este león es que bajo el capó no contamos con un motor de 1400 centímetros cúbicos sino con uno de dos litros qué significa eso pues que son 600 centímetros cúbicos de diferencia que a la hora de hundir el pedal derecho se notan o sea se nota mucho porque el híbrido enchufable te entrega hasta 400 newton metro vale que son 30 más de los que es capaz de entregar este pero éste te entrega esos 370 desde 1600 vueltas prácticamente desde el real en ti mientras que la versión híbrida enchufable te entrega hasta 400 newton metro eso quiere decir que cuando tenemos las baterías descargadas no entrega esos 400 newton metro entonces éste es más estable en ese aspecto como decía no son unas prestaciones apabullantes dentro del sector ya que la mayoría de estos compactos deportivos ya coquetean o incluso superan los 300 caballos de potencia sin embargo estos 245 caballos aunque son muy dóciles también te sirven para quitarte muchos puntos si no te controlas o miras bien el velocímetro eso sí a diferencia del golf gti que sí que ofrece una caja de cambios manual de seis velocidades el cupra únicamente va asociado a una caja automática de doble embrague de sg de siete relaciones es conocida por todos funciona suave funciona bien aunque podría decir que a veces peca un poco de conservadora es decir cambia de marcha demasiado pronto y puedes notar que al coche le cuesta y quería mucho mejor en una marcha más baja para eso conectamos el modo manual y ya está problema solucionado las levas responden muy bien se nota que no es una versión más mundana y está mucho más afinado y quizá podremos notar algún pequeño tironcito entre primera y segunda cuando pisamos a fondo pero nada destacable tampoco nada destacable en el mal sentido el coche responde bien y acelera muy 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 bien es un 0 a 100 al fin y al cabo en 64 segundos así que de sobra para moverse con soltura ante el tráfico urbano y pasárselo muy bien en tramos revirados como el que estamos circulando ahora mismo de hecho todas las bondades de este vehículo salen a relucir cuando te los llevas a algún tramo así de serpente ante ya que con unos cambios de dirección bastante más precisos que en cualquier otro león la puesta a punto de la suspensión y los diferentes modos de conducción que tenemos para elegir el cupra se puede convertir en un auténtico mata gigantes de un tramo de montaña sinceramente son 1485 kilos sigue sin ser especialmente ligero pero realmente no se aprecia demasiado además toda la potencia llega transmitida al suelo a través de un diferencial electrónico al que a mí me gusta llamar cariñosamente como frío frenos ya que junto con el sp se encarga de frenar la rueda que patina es decir tú tomas una curva de izquierdas la rueda exterior va a patinar entonces se encarga de aplicar las pinzas sobre los discos para que frene esa rueda y no patine pero no es un diferencial autoblocante mecánico de tipo torsen como sé que pueden montar otros modelos y como la potencia sin control no sirve de nada este vehículo en concreto está calzado con unos neumáticos de 235 milímetros de sección y unas llantas de 19 pulgadas que forman parte de un equipamiento opcional ya que de serie viene con unos neumáticos de 225 y llantas de 18 estos ofrecen un gran agarre aunque no tanto quizá en mojado sin embargo con todas las ayudas como el control de tracción el control de estabilidad y demás electrónica que equipa este vehículo pues lo cierto es que en ningún momento se descompone o te va a pegar ningún susto y si las desactivas o vas ajustando su graduación podrás permitir cierto grado de deslizamiento antes de que entre en acción y te corrija una patinada del coche en cuanto a frenado estas llantas opcionales también implican unos discos más grandes perforados en el eje delantero cortesía de brembo y lo cierto es que se aprecia la diferencia con respecto a los de serie frena mucho mejor mucho más estable y se puede apurar muchísimo más además hasta que salta el abs tienes tiempo de sobra y mucho recorrido de pedal para dosificar en líneas generales podemos decir que todos los componentes instalados en este coche es decir el conjunto de tren motriz chasis su puesta a punto sus frenos su dirección como decía no es extremadamente espectacular pero no se siente fuera de lugar en ningún momento tampoco todo es preciso es de calidad se nota que es un coche que está bien construido y que te puede ofrecer un tacto muy agradable para darte un paseo tranquilo con tus suegros o simplemente que te odien por llevártelos a un ritmo demasiado alto y por ejemplo pues puedan acabar vomitando que puede pasar de hecho poco vas a echar de menos en este coche buscas algo que te transmita tranquilidad y seguridad el cupra león cumple con ello buscas algo que te saque una sonrisa cada vez que lo saques del garaje y vayas un poquito alegre por supuesto el cupra también consigue eso entonces es un coche muy completo muy 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 equilibrado que es en lo que llevamos insistiendo en toda esta vídeo prueba es por tanto el cupra león el compacto deportivo idílico en esta versión de 2 litros y 245 caballos bueno si quieres algo más siempre puedes apurar a la de 300 caballos y si para ti impera la etiqueta eco pues irás a lo mejor a por la vertiente híbrida enchufable pero por lo menos bajo mi punto de vista esta es una de las opciones más equilibradas dentro del segmento el cupra león es un coche que transmite confianza da igual cuánto lo pises o cuánto le achuches no te asusta no se descoloca no tiene movimientos parásitos todo va bien en este coche ahora bien es perfecto ni mucho menos también tiene sus taritas por supuesto todo es depende de lo que estés buscando de tu forma de conducir y de lo que necesites para mi gusto por ejemplo pues quizás yo optaría por la versión de 300 caballos que es un poquito más animada pero por lo demás no hay ninguna queja con este modelo este es el cupra león más equilibrado de toda la gama no es el más rápido no es el más potente tampoco es el más práctico porque tienes la versión familiar sin embargo es un coche que cumple con todo aquello que una persona busca en un compacto con el que no quiere penalizar el paso por curva a cambio de una mayor incomodidad pero que tampoco quiere sentirse en un seat león normal y corriente sino en algo más especial consigue esta sensación el cupra león de 245 caballos de gasolina la verdad es que sí es lo suficientemente llamativo como para hacer girar las cabezas de los todos los transeúntes pero no tan llamativo u hortera como para llevar un chándal verde fosforito y una gorra a la inversa es rápido y te recompensa con una grata aceleración y una buena sensación de control de hecho como diríamos muy a menudo es muy difícil que te dé un sustillo si eres una de esas personas a las que me refiero como el quemadillo de turno seguramente te deje una cierta sensación un tanto agridulce porque digo esto porque vale es eficaz es rápido pero no te llega a enganchar como una droga si le sacará los colores al que se piense que esto es un león tuneado pero no te llegue a implicar tanto en la conducción entonces es mejor que un golf gti que sería su rival directo bueno por precio seguramente sí y por dinámica tal vez también aunque en este aspecto hay menos diferencia por último podemos decir que una de las mayores ventajas de este cupra león es que es casi la versión más accesible solamente 800 euros más caro que la versión híbrida enchufable de 204 caballos eso sí como hemos dicho si quieres una versión igualita que esta te va a tocar desembolsar un buen pico más ahora bien que quieres buscar un precio mejor o algunos descuentos pues por supuesto tienes que visitar coches.com donde también tenemos unas maravillosas herramientas de financiación y nada más que decir si te ha gustado nuestra vídeo prueba no olvides de suscribirte dejar un me gusta y por supuesto compartirlo con todo aquel que se te ocurra ya sea tu familia tus amigos tus compañeros de trabajo o incluso tu mascota hasta luego